Muy buenas noches a todos ustedes, muy distinguidos, distinguidísimos, fíjense, querido público que nos acompañan esta noche. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como saben, tiene particular interés en ser espacios de encuentro y difusión, no sólo de la literatura, sino también de las obras más relevantes del ámbito académico, del pensamiento, de los retos que afronta nuestro país, nuestra comunidad iberoamericana y el mundo. Hoy nos orgullece presentar el libro Universidad, Responsabilidad Social y Bien Público, el debate desde América Latina. Libro de la autoría del doctor Juan Ramón de la Fuente y Axel Dickson, aquí presentes. Adquirir y generar altos niveles de conocimiento para una gran mayoría es un tema crucial para superar el desafío de pasar de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. El doctor Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra por la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, y ganador del Premio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias en 1989, y actualmente forma parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de la Universidad de las Naciones Unidas y del Consejo de las Naciones Unidas. El doctor Juan Ramón de la Fuente también es no solamente referente del pensamiento universitario, desde hace muchos años es referente obligado. Juan Ramón de la Fuente es un referente del pensamiento social, y es un referente del México que quiere superar sus problemas esenciales. Como ustedes saben, esta feria se está dedicando a Carlos Fuentes, quizás el amigo más entrañante que tuvo esta feria. Tengo en mi mente recuerdos continuos de Carlos Fuentes, refiriéndose a Juan Ramón de la Fuente y ubicándolo en una de las mentes más brillantes y más satelas de nuestro país. Muchas gracias, Juan Ramón, por acompañarnos en esta ocasión. El doctor Axel Dickinson, doctor en Economía por la Universidad de Londres, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor y miembro del Consejo de Integración Regional y la Universidad de la UNESCO, es también coordinador de la cooperación entre el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe y la UNESCO, así como director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNESCO, uno de los analistas más sólidos sobre educación y particularmente educación superior en nuestro país y América Latina. Felicitamos por ellos a los autores, de manera particular, a la editorial por la publicación de esta obra y permitirnos presentarla en esta. Quiero también agradecer a los demás participantes en esta presentación, a la señora Pumadilla, al ex-rector Trinidad Padilla López y a Miguel Ángel Navarro, vice-rector ejecutivo de la Universidad, a quienes los tres agradezco su participación y sin más cederle el uso de la palabra a Miguel Ángel Navarro para que nos haga el favor de coordinar esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias. Iniciaremos esta presentación con la participación de José Trinidad Padilla López, quien nació en Guadalajara el 22 de diciembre de 1955, es académico y político mexicano reconocido. Fue rector general de la Universidad de Guadalajara y profesor investigador de esta casa de estudio. Fue director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de 2007 a 2009. De 2009 a 2012 fue diputado federal por el Distrito 8 del Estado de Jalisco y presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Actualmente es diputado local por el Distrito 13 del Estado de Jalisco. Los principales temas de su gestión como rector general en nuestra universidad fueron la innovación y la calidad educativa, los derechos laborales y sociales, así como la democratización de la vida universitaria. Estos temas han sido constantes en su trabajo legislativo. Han recibido dos doctorados honoris causa en ciencias sociales, uno por la Universidad Winky de Seúl, Corea del Sur, y el otro por la Universidad Soka de Tokio, Japón. Le deseo la palabra al diputado Trinidad Padilla López. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores de esta presentación y a los compañeros de la mesa. Para mí es mucho honor el estar el día de hoy aquí en esta Feria Internacional y haber sido invitado para presentar este libro, cuyos coordinadores Juan Ramón de la Fuente y Axel Dietrichson, además de distinguirse por sus grandes méritos en el ámbito educativo nacional, atesoran una larga trayectoria de amistad hacia nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. El libro que hoy presentamos, Universidad, Responsabilidad Social y Bien Público, prorrogado por Donatío Bravo, reúne las plumas de destacados especialistas en el ámbito de la educación superior. En el tema de la responsabilidad social, destacan los aportes de Alma Herrera, Ernesto Villanueva, Ernesto González y el propio Juan Ramón de la Fuente. En el debate de la universidad como bien público, contribuyen Axel Dietrichson, Eduardo Aponte, Oscar Estinosa, Luis Eduardo González y José Díaz Sobriño. Y finalmente, en el tema de la internacionalización de la educación superior y el aspecto ético-político de la función de la universidad pública, aparecen respectivamente Carlos Jenerman y Luis Enrique Orozco, todos ellos de un prestigio académico más que reconocido en esta área de estudios. El libro que en esta ocasión presentamos, representa una aportación muy valiosa a la conceptualización y al debate de la universidad como bien público y su responsabilidad social frente a los múltiples retos que aquejan a gran parte de la población, no sólo de México, sino de toda el área de América Latina. América Latina es hoy la región más desigual del mundo. Luego de más de dos décadas de haber sido implementadas las políticas de corte neoliberal, el pronóstico de convergencia al que apuntaba la teoría económica neoclásica no se ha hecho realidad en nuestra región. La desigualdad está vinculada fuertemente con la persistencia de la pobreza y de la marginación, factores que a su vez inciden negativamente en el potencial del crecimiento y del desarrollo económico y social. Frente a este panorama, es necesario preguntarnos de qué forma la universidad debe asumir su compromiso de responsabilidad social. Desde cierta perspectiva, prevalece o ha prevalecido la idea de que el desarrollo está asociado principalmente o casi únicamente con el crecimiento económico y la riqueza material. Y por lo tanto, se ha asumido que la calidad implica ajustarse al mercado, particularmente en lo que se refiere a la capacitación del personal y al fortalecimiento industrial, a lo que llamamos la aportación de capital humano a los procesos económicos. Sin embargo, por definición, la responsabilidad social de la educación superior debe ser muy diferente o por lo menos diferenciada de la responsabilidad social de las empresas, pues, en palabras de Alma Herrera, la responsabilidad social universitaria debe ser el espacio que vincule el conocimiento generado en el contexto de su aplicación, ya sea científico, tecnológico, humanístico y artístico, con las necesidades locales, nacionales y globales de la población en la que sigue. La relevancia de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior radica precisamente en promover la utilidad social del conocimiento para contribuir con la mejora de la calidad de vida, lo cual demanda perspectivas bidireccionales entre la universidad y la sociedad e implica la generación de usos críticos que tiene el conocimiento. Por otra parte, Eduardo Aponte subraya cómo la legitimidad del papel de las instituciones de educación superior descansa en su desempeño con relación a la encomienda o la misión que le hace la sociedad. Esto, de acuerdo con las necesidades y metas para la creación, custodia y difusión del conocimiento y apoyadas con recursos públicos que le dan la identidad y misión a las instituciones públicas de educación superior. En este sentido, las políticas públicas deben tomar en consideración que no sólo se trata de que los estudiantes accedan a la educación superior, como nos dice Díaz Sobriño, sino de que se mantengan estudiando, se gradúen y logren empleos adecuados y coherentes con su formación. Además, la universidad del siglo XXI debe responder a aspectos trascendentales, como el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y estereogéneo, y a que el propio acceso a la educación superior contribuya a la superación de las enormes desigualdades sociales. En palabras de los propios autores, el cambio de época que estamos experimentando constituye una extraordinaria oportunidad para aportar nuevos perfiles a la universidad pública en Latinoamérica. Es la oportunidad para ampliar el sentido de responsabilidad social universitaria en un entorno caracterizado por su alto grado de incertidumbre y de complejidad. En suma, este libro nos recuerda cómo la idea de una sociedad democrática que aspira a ser justa con sus ciudadanos, está obligada a propiciar la igualdad de oportunidades o de acceso a las oportunidades, mismas que están fuertemente vinculadas con el acceso y la garantía de este acceso a la educación superior. Si bien durante las últimas décadas el número de personas que acceden a la educación superior se ha incrementado en todos los países de la región, también es un hecho que este incremento no ha sido aún suficiente y se mantiene aún lejos de las tasas que muestran los países más desarrollados. Sin más que agregar, solo me resta externar mi reconocimiento sincero y mi felicitación a cada uno de los autores de este libro, por supuesto, nuestro reconocimiento a Juan Ramón de la Fuente y a Axel Didrikson por este esfuerzo importante de coordinación, de agrupación de textos con un hilo temático coherente sobre este tema que sin duda está entre los primeros temas de debate de la Universidad Latinoamericana en nuestra ciencia. Muchísimas gracias. Agradeciendo la participación del diputado José Trinidad Padilla López, me permito ahora presentar al maestro Iscoa Donatio Bravo Padilla, quien es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México en la Unión Americana. Actualmente es profesor titular en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra casa de estudio y se desempeña como docente en las maestrías de gestión pública local y gestión y políticas de la educación superior. Es autor de una muy buena cantidad de artículos de divulgación y ha sido autor o coautor en 17 publicaciones destacándose como su línea favorita de investigación, el financiamiento de la educación superior en México. Ha sido vicerector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, coordinador ejecutivo y rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y también ocupó los cargos de coordinador general de extensión universitaria y director general de enseñanza media superior. Cuenta también en su experiencia con el cargo de regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y dos veces como diputado federal, habiendo destacado su participación en las comisiones de educación, hacienda y crédito público y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Defensa Nacional e Inversión Extranjera. Actualmente es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y FUNGE como representante de la Universidad de Guadalajara ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la Comisión de Financiamiento. Maestro Tonato, tiene usted la palabra. Gracias, estimado vicerector, distinguidos integrantes de la mesa que nos acompaña, estimados académicos y estudiantes, señoras y señores, le dedico esta presentación a mi hijo, don Ángel Sufaz, que me hace favor de acompañarnos. Gracias. Representa para mí un gran honor compartir esta mesa con amigos tan entrañables, no solo para la Feria Internacional de Libros, sino de la Universidad de Guadalajara. Me refiero al doctor Juan Ramón de la Fuente y a Axel Dirickson. Además, mi personal gratitud por haberme invitado a preparar el prólogo de este magnífico libro, el cual es comunicado en un esfuerzo de la Universidad de Guadalajara y la Casa Editorial Miguel Ángel Polo. Sin duda, la obra Universidad, Responsabilidad Social y Bien Público resulta indispensable para entender los desafíos que la educación superior enfrenta en el siglo XXI, de cuya respuesta dependerá en buena medida el modelo de universidad que seamos capaces de construir para las próximas generaciones. Desde una perspectiva economicista, la educación es un bien que genera amplios beneficios privados a quien accede y transita por ella, por lo cual pudiera considerarse como un bien privado. Sin embargo, es necesario apreciar las externalidades positivas que generan, las cuales generan un conjunto de beneficios sociales. Tal y como lo señala la OCDE, la inversión en educación genera rendimientos públicos que se traducen en mayores niveles de recaudación fiscal, así como en beneficios sociales, pues existen claros vínculos entre la educación superior y los mejores niveles de salud, cohesión social y participación ciudadana, entre otros. De igual manera, la declaratoria de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 de la UNESCO, luego de enfatizar el carácter público de la educación superior y la responsabilidad estatal para con ésta, sostiene que ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. En este sentido, solamente la conceptualización de la universidad como bien público permite la generación de políticas gubernamentales para promover el amplio acceso a los frutos del conocimiento beneficio del individuo y de la sociedad. Es a través de este enfoque que se puede concebir a la educación superior como el motor del desarrollo y palanca democratizadora de las sociedades contemporáneas, independientemente de los mecanismos y arreglos institucionales específicos que cada país determine para sus sistemas educativos superiores. En América Latina, las circunstancias son especialmente preocupantes. Por ejemplo, a los datos que aportó el director de Unidad Padilla, el índice de cobertura por medio de la región, según estimaciones 2010 de la UNESCO, ronda el 40% con asimetrías importantes, donde por un lado hay países con niveles que alcanzan el 60%, por ejemplo Chile, y por otro países que rebasan apenas el 30%, como es el caso de México y Brasil. Ante esta situación no parece haber respuestas claras en cuanto al modelo y la ruta serio. En países que se han inclinado por modelos predominantemente públicos de educación superior, generalmente el resultado ha sido universidades en situación financiera precaria y niveles subóptimos de cobertura. Por otro lado, en países que han apostado por modelos privados, hay crecientes preocupaciones por el tema de la calidad y equidad, así como por el costo social que el modelo promueve, sobre todo cuando se incurre en el endeudamiento de los jóvenes y sus familias para el pago de las colegiaturas. Lo paradójico es que en ambos modelos hay crecientes inconformidades y clamores sociales de cambio. A diferencia de Alemania, los países nórdicos y en enorme vida Francia, que han asumido la educación superior como una responsabilidad del Estado en función de su relevancia, en los países donde no se ha generado un esquema de financiamiento que asegure la universalidad de su cobertura, la educación privada ha asumido una parte de la cobertura. Aun cuando la educación privada contribuye y participa del bien público que representa la educación, su impacto en los beneficios sociales y en la disminución de los niveles de inequidad no son tan altos, por supuesto, como en la educación pública, ya que en el caso de la primera, su costo la hace excluyente para quienes no puedan pagar. Ante esta complejidad, donde parece haber más interrogantes que respuestas, la obra que magistralmente coordinan Juan Ramón de la Fuente y Axel Dirickson como dos de las mentes más úlcidas en el estudio de la universidad contemporánea, es de gran relevancia para debatir a fondo la naturaleza del bien público y de lo que significa la responsabilidad social en la educación superior con sus consecuentes implicaciones para la organización, sostenimiento y desarrollo de las universidades de la región. Quisiera ahora referirme al tema de los ingresos fiscales como el debate necesario asociado al bien público. Consolidar la educación superior, pues ya lo hemos dicho y lo señaló de manera muy acertada en realidad padillas de intervención como bien público, no solo implica debates conceptuales, sino decisiones aulaces de política. Afortunadamente alrededor del mundo está consolidado un consenso amplio sobre la importancia estratégica de la educación superior para el desarrollo social económico. Pero no obstante, de poco sirve ganar el debate conceptual si no vamos más allá y ponemos sobre la mesa lo que implica en la práctica considerar a la educación superior como un bien público y no como un servicio solo para los que pueden pagar. La educación superior no puede ser considerada bien público si las universidades están en una situación económica precaria, como lo ha establecido la UNESCO, el solo acceso a la educación superior, si esta no es de calidad y relevancia, no hace realidad la promesa del desarrollo social y económico. En este sentido, los países que como México le han apostado al Estado como guía del sostenimiento y desarrollo de sus sistemas educativos superiores requieren de sólidas bases de recursos fiscales que permitan ser competitivos con los niveles de inversión de otras naciones. Este tema es estratégico para la educación superior mexicana, pero generalmente no ha estado en el centro de la agenda pública. En México, los ingresos tributarios como proporción del PIB generalmente han sido bajos en estables en su evolución. Somos uno de los países que menos recauda de la OCDE. Según los datos de esta propia organización, prácticamente somos el último país en ingresos tributarios y equivaldrían al 18.7% del PIB en 2010, el nivel más bajo de recaudación entre esos países miembros. Pero si a ese 18.7% le quitamos la renta petrolera, México se convierte en uno de los países que tiene ingresos tributarios más bajos de América Latina, incluso comparables con los de Centroamérica por los ingresos tributarios exclusivamente. Entonces, aquí en México hay una contradicción estructural. Por un lado, dos tercios de la matrícula son sostenidos por el Sistema Público de Educación Superior, pero por otro lado, nuestra recaudación fiscal es una de las más bajas del mundo. Esta ecuación nos puede generar equilibrio en el mediano. Esta ecuación no puede generar equilibrio en el mediano y largos plazos. Hay muchos países que también han apostado por consolidar su educación superior como bien público a través del financiamiento fiscal, tales como Irlanda, Suecia, Italia, Francia y Dinamarca, por mencionar algunos. La gran diferencia es que sus recaudaciones fiscales respecto al PIB son mucho más altas que la nuestra. Irlanda tiene el 17% de recaudación fiscal, Francia 42%, Italia 43%, Suecia 46%, Dinamarca 47%. En suma, superar esta aparente contradicción estructural en el financiamiento de la educación superior en México es indispensable para que se discuta con seriedad el tema de la recaudación fiscal. De no tomar en cuenta este otro lado de la ecuación, la promesa del bien público y las ambiciosas metas en cobertura y calidad que podamos fijar, corren el riesgo de convertirse solo en buenas intenciones. Quizás ya se ha ganado el debate conceptual, pero ahora necesitamos dar la batalla en el terreno de la política pública de la implementación, es decir, de la eventual instrumentación. Sin duda, las ideas vertidas en este volumen serán insumos importantes para la toma de decisiones en distintos ámbitos, pero sobre todo para quienes creemos que la universidad, tanto pública como privada, debe tener un rol mucho más activo y pragmático en el análisis y solución de los problemas que aquejan a nuestras sociedades latinoamericanas como institución del bien y para el bien público. Le agradezco mucho la participación a los coordinadores de la obra, así como al rector Trinidad Padilla López y al vicerector de nuestra institución. Muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra ahora al doctor Juan Ramón de la Fuente como coautor de la obra que hoy se presenta y quien además de lo que ya señaló el director de la Feria del Libro, el ex-rector Raúl Padilla López, permítanme añadir que el doctor de la Fuente es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la especialidad en psiquiatría en Rochester, Minnesota, en Estados Unidos. Fue ganador del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1989 y la presidió de 1996 a 1997. Ingresó al sector público el 1 de diciembre de 1994 cuando el presidente Ernesto Cerillo le designó secretario de Salud, cargo en el que permaneció hasta 1999 cuando fue nombrado rector de la UNAM. Durante su gestión se mejoró la imagen que se tenía de la universidad. También logró la declaración de ciudad universitaria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Hay que decir que actualmente Juan Ramón de la Fuente es una de las personalidades más influyentes de la política mexicana. Doctor de la Fuente, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes, señor rector, señor rector, colegas, amigos, permítanse en primer lugar decir que siempre es un honor estar en esta feria. Esta feria es un orgullo para todos los mexicanos, es una muestra de lo que podemos hacer, de lo que podemos hacer, de lo que podemos hacer, de lo que podemos aquí convocar y congregar a los mejores talentos de las letras, de las ciencias, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, de la cultura, de la política, inclusive, no sé si todos los políticos que vienen me entienden, pero vienen, 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 buscan a los jóvenes, no se pierden. Ojalá este ejemplo pudiera reproducirse en muchas otras actitudes. Entonces, estar aquí, para quienes creemos en la cultura como una parte fundamental, no solamente de nuestras vidas, sino del desarrollo del país, pues es un honor, es un privilegio y felicidades a Raúl y a toda su gente que ha hecho esto tan bien durante tantos años y desde luego me mueve en particular el hecho de que este año se le haya dedicado un espacio especial a Carlos Fuentes, un mexicano más universal que teníamos y que deja un hueco que para las nuevas generaciones es un enorme desafío, yo lo hablé con Carlos varias veces Carlos, el día que te vayas que va a pasar, llegarán más me decía, bueno pues ha llegado el momento de que esos digan aquí estoy, porque México tiene ese potencial formidable y es el momento de expresarse quiero también agradecer a la Universidad de Guadalajara y a Miguel Ángel Borrúa el que hayan tenido la osadía de publicar nuestro libro bueno, se los agradezco, seguramente el riesgo editorial es alto pero vamos a ver si logramos compensarlo mostrando que lo que el libro tiene son sobre todo textos para continuar en América Latina un debate importantísimo para el presente y el futuro de la educación superior un debate que en nuestras regiones había pasado un tanto inadvertido pero que lleva 15 años en otras latitudes, sobre todo en Europa en donde el encono que se ha dado en torno a la educación superior ya sea como un bien público o como algo que deba considerarse más bien un servicio utilitario ha llevado a los principales organismos internacionales a foros, asambleas un gran número de documentos y de libros y que en América Latina como a veces suele ocurrir con esta suerte de endogamia en la que vivimos que lo único importante es vernos al ombligo y se nos olvida lo que está pasando en el resto del mundo pasan muchísimas cosas desapercibidas y cuando nos damos cuenta pues nos meten un volvón de esos que no sabemos cómo ocurrió y sin embargo ocurre porque el debate nos pasó desapercibido creo que esto es algo de lo que ha ocurrido un poco en relación a este debate sobre si la educación y en particular la educación superior debe o no ser un bien público el asunto es importantísimo como lo decían Trinidad y Tito Nativo o sea aquí lo que estamos debatiendo es si el acceso a la educación superior es un derecho o es un privilegio al final de cuentas ese es el punto de debate y claro hay quien piensa que desde que se cayó el muro de Berlín se acabó la bipolaridad y que todo se volvió un bipolar ya vemos quienes pensamos que lo único que ocurrió es que la bipolaridad adquirió una forma diferente ahora ya no hay muro pero están los organismos financieros internacionales que dictan las políticas que deciden qué es lo que hay que hacer los países que están más cerca de su órbita y los que estamos más lejos están las instituciones de Naciones Unidas que con todos sus grandes problemas como la Unesco siguen representando una opción más democrática más participativa, más pareja no se nos olvide cómo surgen estas organizaciones en la carta original de fundación de la Unesco dice we the people nosotros la gente la gente del mundo nos ponemos de acuerdo y formamos una organización para el desarrollo de la educación la ciencia y la cultura los organismos financieros internacionales lo que menos les interesa es de people ellos podrían no conozco su carta pero en todo caso empezarían siendo we the money entonces aclaro que hay una bipolaridad en el mundo y en el caso de la educación superior claro que se expresa y es de las que nos dicen ¿no? como cuando vienen aquí algunos funcionarios de estos organismos incluida la OCDE a decirnos lo que hay que hacer que hay que aumentar las colegiaturas como si se fuera el problema es decir es que realmente no le entienden y son los que están dictando las políticas internacionales yo estuve en una reunión hace algunos años no tantos no tres en la OCDE en donde estaban discutiendo estos temas y después de oírlos y cernir y hacer todo género y yo les dije oigan oigan ¿alguno de ustedes han dado clase frente a un mundo? ¿alguna vez? ¿alguno de ustedes se dedican a la docencia? ¿alguien estaba a la docencia? pues se quedaron callados es decir porque dan cifras pontifican ¿no? pero en realidad nunca se han parado a dar una clase en la universidad a hablar con los estudiantes a darse cuenta que los estudiantes son personas que tienen inquietudes que tienen por supuesto neuronas que tienen intereses que tienen resentimientos que tienen familias que tienen ambiciones que tienen deseos entonces hablar de la educación superior como algo que se reserve solamente a ciertas ediciones porque es lo que mejor conviene para ciertos intereses se van convirtiendo en una suerte de si no dogmas por lo menos de verdades que se van reproduciendo y que van metiendo a muchos países en una dinámica en donde el Estado se retrae y el mercado avanza porque pues el símbolo supremo de estos organismos es el mercado bueno no se trata de pelear se trata de debatir se trata de defender el principio se trata de escribir razones y de escribir valores y llevamos 15 años en este debate y creo que el texto que hoy se presenta recoge una parte importante de esos argumentos y que bueno que la Universidad de Guadalajara y por lugar pues nos auspician para que esto pueda difundirse en el ámbito de América Latina que es una región que se va quedando paulatinamente al azar el hecho de defender a la educación superior como un bien público no es nada más una postura ideológica es ante todo un compromiso fundamental por el desarrollo por supuesto que quienes defendemos la educación superior como bien público estamos a favor de la evaluación estamos a favor de la calidad estamos a favor de la competencia estamos a favor de la innovación estamos a favor de la ciencia por supuesto que sí pero estamos a favor de todo eso para que pueda ser en un momento dado una verdadera opción de vida de las nuevas generaciones y no solamente de los cuantos y aquí es donde entramos a la difícil dinámica de las prioridades de los recursos que nunca alcanzan de un Estado que se compromete o no tanto con estos principios de la posibilidad de dejar que pues los mercados vayan llenando algunos de estos espacios finalmente los padres siempre querrán que sus hijos estudien si no hay espacios en las universidades públicas aparecerán las otras opciones si son buenas adelante si son simuladas no hay que permitirlas no hay peor fraude que el fraude educativo bueno después de este debate que sigue platicaba yo con Tonantio hace algunas semanas en la ciudad de México pues lo que sigue es el siguiente libro Miguel Ángel Porrúa ya lo vamos a seguir ¿no? en el que vamos a hablar de dos cosas el futuro de la universidad y la universidad del mundo que son fundamentales para México tenemos que debatir las dos el futuro de la universidad me preocupa menos les voy a decir ¿por qué? bueno la universidad ha existido prácticamente durante el último milenio Salamán que está por celebrar los últimos 800 años Boloña París yo confío en que la universidad no va a desaparecer claro yo soy un casal pero yo me cuesta trabajar imaginarme el mundo sin las universidades entonces el futuro de la universidad no me preocupa tanto la universidad del futuro sí me preocupa esa sí me preocupa porque yo creo que el buen juez por su casa empieza y entonces lo primero que tenemos que hacer es una buena autocrítica de nuestras instituciones vamos a revisarnos vamos a analizarnos vamos a ver qué podemos hacer mejor cuáles pueden ser las nuevas formas que nos permitan servirle mejor a la sociedad que es la que nos auspicia preservar preservar nuestros principios de equidad en el acceso calidad en el proceso son tiempos como nunca antes para la creatividad y para la innovación necesitamos revisar e innovar pero al mismo tiempo necesitamos seguir elevando nuestra voz yo creo por ejemplo que no es admisible que el gobierno federal siga manteniendo un adeudo con la universidad de Guadalajara hay que decirle a los gobiernos oye aquí hay un adeudo que no es con una institución no es con un rector es un adeudo por la gente we the people otra vez es un adeudo por los jóvenes es un adeudo por el futuro cumple con tu adeudo y nosotros cumplemos con los mecanismos de evaluación de revisión de agregación de certificación estamos comprometidos con ello vamos por mal no estamos satisfechos con lo que estamos haciendo pero el compromiso tiene que ser un compromiso de dos días ¿qué pasa si no lo hacemos? pues lo que va a pasar es que nos vamos a seguir resalvando en esta retórica tan endogámica que nos gusta a veces tanto a los mexicanos es que nosotros lo estamos haciendo bien realmente lo estamos haciendo bien y yo creo que hay cosas que hacemos bien pero también creo que hay muchas otras que no las hacemos tan bien y que nos embelezamos con esta retórica endogámica y si alguien levanta la voz crítica a veces entonces inmediatamente señalando pero ese es el papel de las universidades somos la conciencia crítica y somos la conciencia ética del país las dos y no podemos la ungar ¿qué están haciendo otros países? pues están invirtiendo en educación superior pública China más de 100 universidades de investigación en los últimos 15 años más de 100 universidades estuve hace poco en Delhi y me decía el ministro de desarrollo de la India me dijo mire doctor estoy preocupado porque el reto que tenemos para los próximos 15 años en la India es construir 700 universidades le dije pues tiene usted buena razón para estar preocupados pero esos son sus planes de desarrollo es decir lo interesante es que esas son sus preocupaciones yo quiero ir al próximo secretario de educación pública que nos dé a decir a la bella que le preocupa que tiene que construir otras 150 universidades en México en los próximos años y le voy a aplaudir si nos lo dicen le voy a aplaudir esas tienen que ser las preocupaciones del país ¿cómo le hacemos? ¿dónde están los maestros? ¿en dónde las ubicamos? ¿qué carreras abrimos? ¿cómo hacemos para que todos los jóvenes puedan acceder a ellas? bueno pues esos son los grandes retos eso es lo que me parece a mí que se desprende del análisis y de la reflexión de este libro que hoy presentamos frente a ustedes en la feria internacional de Guadalajara con el único propósito de mantener ningún debate y de esgrimir una serie de tesis de argumentos de razones para que la universidad en México la educación superior en México no se relegue y sea la prioridad que todos anhelamos y que requerimos para que en los próximos años el desarrollo de México sea más justo sea de mayores oportunidades y que podamos dejar de vivir en los suburbios de la sociedad del conocimiento y nos detamos de lleno al corazón de la sociedad del conocimiento porque ahí creo que todos todos absolutamente sin excepción viviremos mejor que como vivimos actualmente muchas gracias con esto damos por concluido este evento no sin antes agradecer en primer lugar a los participantes de esta mesa al doctor de la cuenta al doctor Axel Bidlinson al licenciado Trino y al maestro Donatio su participación en la presentación de este libro que parte segunda pues tenemos que recomendar que lo compren y no solo que lo compren que lo lea es un trabajo que ya necesitábamos escrito por dos excelentes académicos latinoamericanos nacidos en México y vale la pena leerlo porque es el debate que se viene para la definición de la nueva universidad muchas gracias a todos gracias a ustedes y nos veremos en el siguiente evento aplausos Gracias. Gracias.